Se apronta una variante en progreso, enseguida se la contamos. Allí va el Patita, va enganchando cerca del área con Elba Castillo, intentando que no avance en el número 7. Furtado, le queda un poco atrás la pelota del número 13. Tocando con la Braga. Allí va el número 5. Nahuel Furtado que la coloca para Mario García. Solo Roldán por el medio, va para el 9, tiró, gol. Gol de progreso, Nahuel Roldán. Una buena jugada, un buen tándem porque hace hasta un instante nada más. Nahuel Furtado había desbordado. La pelota vino ahora buscándolo a Roldán. Giró y le pegó el 2-4 en el partido. Sigue ganando la luz, pero ahora con dos gritos de diferencia. Sí, se mete en partido progreso, acorta la diferencia. Les decíamos que desde la actitud estaba mostrando una reacción, le faltaba acompañarla por una jugada bien terminada. Y apareció esa jugada bien terminada, otra vez desde la derecha. La pelota que cae para Roldán adentro del área, que genera un buen movimiento, también tuvo mucha soledad para poder ejecutarlo y termina definiendo, insisto, pone a progreso en partido, lo vuelve a colocar en el juego. Más allá de que la diferencia todavía es grande, ahora son dos los goles que lo separan de la...